No hay nadie, Venezuela, Venezuela, tremenda escuela Venezuela, Venezuela, tremenda escuela Venezuela es la escuela, te lo digo no me pasa Venezuela es la escuela, mi hermano, la escuela de la salsa Y me gana decirte, te lo digo de corazón Este mensaje de este solero con amor Dile a los venezolanos que el solero le canta siempre Porque lleva en alto y en alto la música cubana presente Por eso a los venezolanos lo llevan de corazón Y llevo el gran de Vladimir y el gran Oscar de Río Venezuela, 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 tremenda escuela Venezuela, Venezuela, tremenda escuela Venezuela, 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 Venezuela Venezuela, 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 tremenda escuela Venezuela, 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 Venezuela Venezuela, 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 Venezuela Si señor, bueno, oiga, si señor, llorarás todo, llorarás, no siento el foro, mi gente, no siento nada, ay no siento nada, llévatelo bajar, y ya se va, uy, llorarás, y ya se va, llorarás, conmigo, llorarás, mi gente, no se va, llorarás, se fue, llorarás, y ya se va, llorarás. ¡Gracias!